Y encontrar una ruta rápida para llegar es solo una ilusión. Como si alcanzar lo que buscas no fuera para ti. Pero tienes claro que no hay un solo camino. Que cada día es una nueva oportunidad para seguir. Y que con cada sol que nace, nace también una oportunidad. De avanzar. De crecer. De vencer. Venga lo que venga lo lograrás. Porque el camino que recorres es el correcto. Tu camino. New Athletic. Haz tuyo el camino. Juega con Nativa. ¿Qué tan rápido eres con las matemáticas? ¿Quieres una pista? La respuesta es más fácil de lo que crees. ¡Exacto! La respuesta es 15. ¿Te gustó? Nos vemos en una próxima edición de Juega con Nativa. 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 ¡Bien pesado! ¡Bien pesado! ¡Te transforman a tus tardes! ¿Cómo estás Cristina? ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Qué tal jueves? Ya viernes chicos, se acerca el fin de semana y estamos en Semana del Mundial ya se siente ya haciéndolo a 2 con 3 juntamente con Brasil hemos empezado este programa tiene que ganar, el país americano ya tiene que tener uno que sea, por favor, por piedad un poquito de alegría por lo menos 7 le va a dar a ella ¿Tú crees? Sí, hay un favoritismo grandísimo ¿Cómo están? Bueno, contentísimos va a salir un sol riquísimo que me ha puesto en buen humor, por cierto Sí, un sol que nos da alegría nos da energía para seguir adelante que ya se acaba el añito Eso, hoy día tenemos un super programa porque estará con nosotros bueno, para todas las personas que de repente quieren verse ¿no? en línea de repente tienen problemas de obesidad y quieren una solución saludable, buena y rápida hoy estará con nosotros el cirujano plástico y el doctor Iván Arroyo aplausos para él porque al fin de repente tengo solución, hijo al fin tengo solución no, no, no vamos a tomar a punta el doctor pero ¿sabes a quién tenemos un estudio ya? ¿a quién, cuéntame? a Humana, señor Don Dólar que nos va a dar el pronóstico me gusta, mi hijo tú quieres que haga brujería y que sepa cómo acaba sí, sí, sí yo quiero saber a cuánto acaba el dólar pero además vamos a tener un tema súper interesante ahora que la gente está con la quinta ola de COVID ¿cómo va el tema en las oficinas? ¿cómo va el bienestar en las oficinas? y ahora que también viene Navidad uy, que la gente le roban su negocito o su casita vamos a hablar sobre alarmas y para finalizar vamos a tener un tema un poquito más durito vamos a hablar sobre el hambre en el Perú el hambre en el Perú sí, que se ha informado que hemos retrocedido una década así que vamos a hablar de respecto solo información de calidad para todos ustedes en nuestro Televidente y la pasen bien si estás en redes sociales no deslices si estás en la televisión no cambies así que bueno ahora sí también te quiero hacer una buena mención bueno el team de Avimaker nos tiene una sorpresa pero para más adelante ahorita yo quiero recomendarte a The Bastion póngmelo ahí The Bastion A ver chicos lo mejor es en personalización catering unos diseños exclusivos o si súper personalizados para que tus eventos lleguen a un buen nivel sea corporativo personal o también regalos personalizados para esas personas que quieras sorprender para que quedes pero Regio ahora que se vienen las fiestas todo el mundo va a rajar cuando uno vea las cosas media feitas así que evítate jugar al momento y aparecer en un meme así que llama The Bastion The Bastion los mejores ya lo saben bueno Cristina ahora sí que nos tienes para ahorita me voy con Omar porque quiero saber a cuánto acaba el dólar con permisito ok vaya brea excelente ya lo saben síganos en todas nuestras redes sociales como este logo que ven aquí TTT Perú inmediatamente dale a seguir y disfruta de todo nuestro contenido para que tus tardes sean inolvidables bueno ahora sí Cristina ¿cómo estás? bienvenidos hay que buscarle una cortina musical a Omar cuando ven algo así como don dinero don dinero una pesita así que nos cuente apunte apuntado si hay que apuntar producción apunte una cortina para Omar así de dinerito Omar bienvenido Omar es CEO de Non Cash y queríamos que nos cuente ¿cómo nos fue en el 2022 con el dólar? ¿cómo estás Cristina? muchas gracias por el paso muchas gracias por la invitación acá a tu espacio el día de hoy bueno ¿cómo nos fue este año con el dólar? yo creo que en realidad lo que debemos darnos cuenta hoy en día los peruanos o el ciudadano a pie es la volatilidad ¿qué es volatilidad? un dólar que se mueve muy rápido día a día semana a semana por supuesto también mes a mes digamos ¿en qué rangos lo hemos tenido? este año lo hemos tenido entre 3.70 y 3.80 en gran parte del año y hemos tenido esas subidas que uno decía sube y nos logró pagar mi deuda exacto hasta hace dos semanas todos nos asustamos porque parecía para algunos que sobrepasaba nuevamente los 4 soles lo hemos tenido ahora nuevamente ha retrocedido a niveles del 3.85 hemos tenido dentro de esta semana y la semana pasada un dólar que casi sigue hacia los 3.80 algunos decían uy empieza a retroceder y bueno digamos si nos quisiéramos hacer la pregunta ¿el dólar bajará? sí ¿retrocederá? por favor yo creo que con mucha pena les tengo que decir que dada la coyuntura económica mundial y local lo más probable es que sigamos teniendo un dólar alto y al alza alto y al alza y cuando lo vemos en 3.80 que algunos sonreímos y decimos empieza el retroceso sí yo creo que 3.80 sigue siendo un dólar de crisis Cristina un dólar y si te das cuenta ¿por qué? porque previo a la pandemia teníamos un dólar el 2019 o previo a la pandemia en 3.30 y el 2019 hasta 3.2 lo hemos tenido claro o sea ha subido por asentro un dólar de 3.80 son 50 céntimos o 60 céntimos más que para alguien que de alguna manera paga un alquiler como emprendedor y ni siquiera un gran alquiler en un lugar comercial de un distrito medio en un mercado o algo por el estilo de mil dólares empezó a pagar de 3.200 a 3.300 empiezas a pagar 3.800 soles 500 600 soles más al mes ¿no? y nuevamente todo sube menos los sueldos es la de siempre ¿no? entonces sigue siendo un dólar de crisis los 3.80 es importante que lo sepan y a lo otro que quería darles el mensaje y dejárselos por más que retrocede un poquito el dólar esto es propio de la volatilidad es propio de que los mercados financieros día a día funcionan rápidamente reaccionan rápidamente reaccionan a veces con el hígado ¿no? reaccionan con el hígado ¿no? con el hígado o también con la posible expectativa hace la semana pasada que tuvimos o antepasada ¿no? expectativas mejores con respecto a la economía americana la inflación no fue tanta como la predecían algunos la tasa de desempleo no fue tanta como la predecían algunos entonces los mercados financieros reaccionan rápidamente en esas milésimas y hacen que tengamos esos cambios hacia arriba o hacia abajo pequeños ¿no? y uno dice pero entonces ¿qué mejoró todo? no porque la inflación en Estados Unidos sigue siendo alta ¿y la inflación cómo nos afecta a nosotros? o sea la inflación gringa que está afuera en nuestro es más de nuestro espacio ¿cómo nos viene a afectar a nuestro dólar perucho? eso es importante también que lo tengamos en cuenta ¿no? el Perú nuestro país es una economía pequeña y abierta al mundo ¿no? pequeña y abierta al mundo con un sector del comercio exterior que a nosotros nos suma mucho pero también ahí viene un canal de transmisión entonces cuando tú me dices ¿cómo afecta la inflación gringa o la inflación exterior o cualquier indicador del exterior? sí definitivamente a nosotros nos afecta y bastante no nos olvidemos que somos un país importador ¿no? de tecnología maquinaria equipos entonces definitivamente cuando suben los precios en otros países a nosotros nos va a afectar y nuevamente cuando decimos que pueden mejorar por días o por semanas las expectativas en los mercados financieros finalmente el contexto internacional sigue igual Cristina ¿qué contexto? la guerra una guerra que afecta al mundo ¿no? que afecta a energía que vamos a ver qué es lo que va a pasar ahora con Europa se les viene el invierno y no tienen energía ¿cómo más afecta esta guerra y afectó la pandemia? el comercio o la logística o como le llaman la cadena de suministro global porque al imponerle sanciones a Rusia al haber un territorio en guerra se empiezan a buscar otras rutas otras maneras y eso definitivamente encarece ese servicio y a nosotros nos llegan productos con precios más altos con un servicio logístico o de transporte más alto paréntesis seguimos teniendo un petróleo alto o al alza en cualquier momento una gasolina alta y sube el flet del transporte internacional entonces eso también traslada a nuestra inflación entonces sí definitivamente tiene mucho que ver y de hecho importante la pregunta que haces y lo dije ayer la inflación es un fenómeno global claro no es nuestro nada más todos y a nosotros nos afecta no es solamente en Perú no es solamente en Perú señores o señoras que está subiendo el precio de los alimentos de los servicios ¿no? es en todo el mundo y pensando en el 2023 muchos especialistas están coincidiendo en que el escenario es este y que se podría agravar Sarita Colonia ayúdanos por favor vamos Cojasan para que nos dé un dato porque la verdad que acá me quedé asustada con lo último que dijo Omar bueno gracias Cristina bueno tenemos una información especial ya en breve vamos a tener un reto el reto de Ave Makeup todos los tips que necesitas para realzar tu belleza pero para continuar tenemos otro invitado especial que nos trae Cristina Cristina hoy día ha venido feroza feroz ¿cómo estás Cristina? hoy día sí que tenemos casa llena porque después que me ha dejado así Omar media tururata como lo del dólar es ni si tienes deudas en dólares por favor págalas cuanto antes ya después no digas a echar a llorarse la playa avisaditos tuviste acá en TTT te dijimos tenemos ahora a Miguel Cáceres director comercial de Sinergía 360 para hablar sobre la calidad del aire ok hay todo un tema del COVID que el COVID está viniendo y todo el tema y es algo que todos estamos hablando y todos hemos vuelto a las oficinas porque ya no estamos haciendo teletrabajo con qué aire estás trabajando eso vamos a hablar ahora justamente con Miguel gracias Miguel por venir por estar acá en Estudios con nosotros gracias a ti Cristina es un gusto estar aquí con ustedes para que nos conozcan ¿qué es Sinergía? a ver Sinergía es un grupo de cuatro empresas peruanas que comparten un mismo ADN enfocado a eficiencia calidad de servicio y capacidad de amoldarse a la necesidad de los clientes en lo que respecta a mantenimientos normados de sus equipos llámese aires acondicionados grupos electrógenos extintores calidad de aire justamente y diversos servicios que van a permitir que los activos se mantengan y el ambiente que se genere dentro de un espacio laboral o de casa o comercial o industrial sea el adecuado para poder tener un buen ambiente de trabajo ¿es cierto eso que la calidad del aire impacta en la productividad? ¿cómo me pongo a ayudar a que mi aire sea bueno? correcto de hecho hay estudios que refieren que una mala calidad de aire te puede impactar hasta el 18% de la productividad de las personas y si esto lo llevas al impacto económico que puede tener en la empresa es bastante amplio de hecho tú puedes cuantificarlo porque cuando una persona se enferma no puedes tomar las decisiones correctas tienes que reemplazarlo el tiempo para tomar una decisión se demora más entonces toda la cadena operativa de una empresa se va a ver perjudicada justamente para poder cumplir con esto claro entonces como que se mueve el esquema laboral porque empezando una persona está enferma pero también el bicho que deja ahí comienza a ser como una peste alrededor de la oficina empiezas a generar más contagios alrededor y como tú mencionabas ahora con lo de la pandemia hay mucha gente que se ha empezado a fijar un poco más en qué cosa está respirando nosotros enfocamos mucho en esto referente a la calidad de aire como tal no solamente por la pandemia porque es algo coyuntural que va a pasar sin embargo más nos enfocamos en generarte bienestar pues mientras mejor estés mejor te sientas mejor te vas a poder desempeñar en tu trabajo y justamente hay algo que le dicen porque el aire es invisible servicios invisibles ¿no? así es que se da a los usuarios los inmuebles ¿cuáles son? mira para los más conocidos tienes desde aire acondicionado que es controlar un poco el flujo de aire la temperatura para que sea una temperatura cómoda tienes calidad de aire o sea para que no haya esa pelea no que tengo frío no que tengo calor no que tengo calor así es tienes la calidad de aire como tal para que te mantenga saludable tienes grupos electrógenos tienes los sistemas eléctricos ahora que vienen fiestas por ejemplo cerca del 80% de incendios que se generan en Perú tienen relación con malas conexiones eléctricas nosotros por ejemplo tenemos todo un servicio completo para ver tableros eléctricos luces de emergencia pozos de tierra mantenimiento y certificación de extintores por ejemplo que uno los tiene ahí uno piensa pues que ya lo compraste si lo dejaste ahí que Dios te ayude correcto y no sabes ni siquiera qué cosas hay adentro si va a funcionar o no va a funcionar nadie quiere tener un siniestro pero el momento que lo tengas quieres que los equipos que vas a usar funcionen ahora todos los extintores son iguales son rojitos y están ahí listos para ser utilizados o hay tipos de extintores muchos de ellos tienen el mismo color rojo sin embargo hay cinco tipos de incendios clasificados A, B, C, D y K cada uno tiene un tipo de extintor específico el más usado en Perú y en general a nivel global es de PQS que es el polvo químico seco que apaga tres tipos de incendios A, B y C y luego tenemos el CO2 son los dos tipos de extintores más comunes y que se utilizan más a nivel casi global o sea ese lo puedes usar en las computadoras por ejemplo con estas fallas que me decías los cortos ¿lo puedes usar? ahora que en el mismo lugar donde tienes la computadora lo pones en el arbolito de navidad la luz de arriba de abajo ahí es donde hay sobrecarga eléctrica por ejemplo los famosos cortos y posibles incendios para temas eléctricos lo que recomendamos nosotros y lo hace la norma técnica también es utilizar extintores de CO2 por ejemplo que van a evitar malograr los equipos ah o sea no solo lo apaga sino que cuida el aparato correcto si tú usas un polvo químico un extintor de polvo químico seco para algo eléctrico vas a apagar el conato de incendio pero el componente químico de este producto va a corroer los circuitos eléctricos y los vamos a lograr a veces se piensa bueno ya me compré el extintor lo dejo ahí y que vengo una vez al año y que lo renueven y listo pero hay también el hecho que la gente tiene que saber utilizarlo así es y eso también enseñan cómo utilizarlo sí de hecho hacemos capacitaciones en todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo y justamente ahí es donde podemos ofrecer el servicio de manejo de extintores y que sepan las personas cómo utilizarlo y cómo no utilizarlo también porque es un riesgo cómo no utilizarlo sobre todo esa parte cómo no utilizarlo porque en el momento que hay un incendio se pierden valiosos minutos tratando de ver cómo es buscan las instrucciones he visto a gente que dice busca en youtube cómo se usa este extintor en pleno incendio segundos preciados efectivamente que la cosa puede seguir avanzando entonces con ustedes tenemos no sólo limpieza del aire extintores el tema de equipos electrógenos qué otro servicio adicional tenemos bueno seguridad y salud en el trabajo ahí tenemos todo lo que es el sistema de detección y extinción de incendios por ejemplo mangueras de emergencia rociadores y saneamiento ambiental que es algo que justamente en los últimos años ha tenido mucha demanda por el tema de la desinfección y fumigación de espacios compartidos si estamos interesados en tus servicios a qué teléfono los podemos ubicar al 994-068-067 994-068-067 y ahí lo tienen justamente acá en la parte de abajo si tienen revisen es época de navidad hay que tener cuidado hay que tener cuidado con las instalaciones no lo hagan a la loca por el amor de Dios porque después rostizados terminamos todos ya venimos vamos a un corte comercial pero ya venimos justamente hablando de navidad vamos a hablar justamente sobre alarmas las más buscadas y también viene Hassan con una súper entrevista no se vayan que ya volvemos la comodidad y el buen gusto en un solo lugar muebles Maldonado calidad y diseños exclusivos en salas comedores y dormitorios todas en finísimas piezas de caoba y cedro te esperamos en nuestro único lugar bar de ventas y exhibición en el parque industrial de Villa El Salvador teléfonos dos ochenta y siete doce diez y dos sesenta cincuenta treinta y tres el mueble anhelado solo en muebles Maldonado 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 de brady ¿Estás pasando aquí? Sí, Hassan, lo que pasa es que quiero cambiar dólares, pero no quiero hacer colas, no quiero hacer muchos trámites y tampoco quiero que me roben, entonces no sé qué puedo hacer. Tienes que probar non-cash. ¿Non-cash? A ver, muéstrame. Somos non-cash. Nosotros te ofrecemos un tipo de cambio tan bueno como el de la calle y una transacción mucho más rápida y segura, desde tu celular o computador. Non-cash, tu casa de cambio online. La comodidad y el buen gusto en un solo lugar. Muebles Maldonado. Calidad y diseños exclusivos en salas, comedores y dormitorios. Todas en finísimas piezas de caoba y cedro. Te esperamos en nuestro único lugar de ventas y exhibición, en el Parque Industrial de Villa El Salvador. Teléfonos 287-1210 y 260-5033. Tres, el mueble anhelado, solo en Muebles Maldonado. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Non-cash? ¡A ver, muéstrame! Somos Non-cash. Nosotros te ofrecemos un tipo de cambio tan bueno como el de la calle y una transacción mucho más rápida y segura, desde tu celular o computadora. Non-cash, tu casa de cambio online. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Volvimos! Ahora yo estoy acá para aprender, porque siempre ando me chismiendo a ver cómo hacen el maquillaje. Estamos con Katy y con Jocelyn, del equipo de AB Makeup, para que me expliquen cómo maquillar, dado que siempre ando pericoteando, ahora me van a enseñar. ¡Bienvenida! Bueno, mi nombre es Katy, soy del grupo de Alisa Valenzuela. Bueno, hoy día vamos a explicar un poquito sobre los labios, vamos a olvidar un poquito de los ojos. Vamos a hablar un poco de los labios, cómo contornear los labios, hacerlos más carnosos, como dicen labios 3D. Vamos a utilizar tres cositas, solamente un lápiz, un labial en líquido y un gloss para hidratar y verlo más luminoso. Bueno, vamos a comenzar a hacerlo de esta forma. Ahora, vemos un labio de ella, que son, como dicen, el rostro ni los labios son simétricos, asimétricos, perdón. Entonces vamos a volver un poco más simétricos los labios. Entonces vamos a hacer la parte de arriba del labio, lo vamos a hacer una línea horizontal y vamos a contornear los labios. O sea, no entras en ese piquito que tenemos en el labio, sino lo haces horizontal. Un poquito más arriba, un poquito nada más. El mínimo nada más. Vamos contorneando los labios, tanto arriba como abajo. Las partes externas también del labio vamos rellenándolo del mismo color del lápiz, las partes externas nada más. Que vendría a ser esto de acá. ¿Como la comisura del labio? Claro, la comisura del labio, pero por la parte de adentro. La taza, la comisura del labio ahí. Yo le echaba ahí la pisa. Sin tocar la parte del centro, porque como dices, es el punto de luz donde va a ir el gloss. Después de haber rellenado con el lápiz, vamos a echarle un poco de color con el labial en líquido, que es el mismo color del lápiz. Ah, ya, el mismo, no es un tono más alto, ni un tono más bajo. Puede ser un tono más alto, como también puede ser el mismo color. O sea, no influye mucho eso. O sea, es gusto propio nada. Lo que pasa es que sus ojos ya están como se dice de un color llamativo, entonces queremos, como se dice, los labios llaman la atención, los ojos también, entonces no va mucho. Entonces, vamos solamente a la parte donde se ha rellenado con el, perdón mi amor, con el lápiz. Ahora, con el brillito que tiene, ¿para qué eventos podría ser? Con todo el maquillaje en general, podría ser, por ejemplo, para un concierto, ya que a ella le encanta ir a los conciertos, salir. También podría ir para ir al cine, salir a una cita, normal. Y bueno, con el gloss, con una brochita, por parte de la higiene, vamos a agarrar un poco de gloss, como dice, para hidratar y para dar luz. Los chicos acá en producción preguntan si eso mancha. Dios mío, la ignorancia, es insolente. No, no mancha. No, solamente le ponemos un poquito de gloss en la parte donde no se ha tocado con el lápiz, que vendría a ser la parte del centro. Oye, qué bacán se ve, de verdad que te saca un labio muy bonito. Sí, lo que pasa es que ella tiene unos labios muy, casi nada, casi nada de simétrico. Solamente hay una mínima diferencia, pero esa mínima diferencia lo vamos a ver ahorita. Entonces, para aquellas chicas que no están muy contentas, escucha, mi labio no se ve muy bien, este es un súper truco, ¿ah? Sí, con solamente tres objetos nada más, un lápiz, un labial y un gloss. Todo lo que puedas tener en tu cartera, aunque sea así chiquitita, ahí entra. Perfecto, quedó lindo, la verdad que muy, muy bonito. Felicitaciones. Gracias. Bueno, esto es todo, vamos a darle pase a Hassan para que nos cuente cómo solucionar los cuerpos que no llegan a verano. Muchas gracias, le tengo una gran noticia, este verano puede lucir regio, regio, ¿ah? Bueno, está con nosotros el doctor Chirujano Plástico, Iván Arroyo, fuerte aplausos y bienvenido, doctor, ¿cómo está? Bienvenido a TVT, doctor, vos encuentras. Y bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que es la lipoplastía y nos va a hablar también de unas estadísticas que en Perú verdaderamente están dando que hablar. ¿Quieres saber a detalle? Vamos a ir. Doctor, cuéntanos un poquito sobre la lipoplastía y ya entramos en el tema de estos márgenes que, de verdad, son preocupantes cuando no se aplican los protocolos de vida. Bien, la lipoplastía es el nombre académico, científico de la liposucción y agrupa conceptos como el de una lipoplastía de aumento o de sustracción, dependiendo de lo que hagamos, hacer una liposucción o hacer un lipo injerto. Ambas posibilidades son ciertas en la lipoplastía y en el contorno corporal. Usted es un cirujano que tiene 42 años de experiencia, ¿verdad? Así es, y tuve la oportunidad, la fortuna de prepararme en Europa al lado de grandes maestros, de los creadores de este procedimiento, de esta disciplina, como Gerard Ylus, el hombre que reinterpretó a Giorgio Fischer, que inventó la liposucción 10 años atrás en los años 70. Bueno, Elus, Klein, que fue el creador de la anestesia local, Tumescente, que es quizá uno de los puntos principales de lo que vamos a hablar ahora cuando toquemos el tema de seguridad en liposucción. Excelente, doctor. Gracias por esta introducción. Cuando hablamos sobre el tema de seguridad, ¿por qué específicamente este punto de la anestesia? A ver, la anestesia acompañada del concepto de sesiones seriadas. ¿Sesiones? Porque hay series publicadas en el mundo entero, series realizadas en estudios a nivel de todo el planeta, en donde se han llegado a practicar, se mencionan 300.000 liposucciones sin mortalidad, cero mortalidad. Y esto es sorprendente y sorprende saber que las estadísticas norteamericanas, por ejemplo, aceptan una muerte por 5.000 intervenciones. O sea, las estadísticas en las intervenciones que se dan en Estados Unidos, se da de que una de cada 5.000 liposucciones termina en un fallecimiento, ¿no? Es lo que se considera como normal, mientras que en estudios realizados por otros segmentos o sectores científicos que convocan a especialistas del mundo entero con las técnicas minimalistas en liposucción, se dan series de 300.000 liposucciones sin mortalidad y aplicando los principios que creamos en el Perú en los años 80, 90. Esta publicación de la que yo le menciono fue del año 2002 y del 2007. Nosotros aplicamos ya esos principios bajo nuestro protocolo de seguridad desde los años 80, 90. Y gracias a Dios, nuestra clínica y todos aquellos discípulos míos que se han formado en la clínica, no hemos tenido, repito, gracias a Dios, y gracias a haber entendido las razones de este protocolo, no hemos tenido un solo caso de muerte en estos 42 años. ¡Wow! Increíble. Miren, escuchen atentos, porque esto implica garantía y seguridad en el procedimiento que se aplica en la lipoplastía aquí en Perú. En Estados Unidos, con los criterios que manejan, de 5.000 había un fallecimiento, pero con los procedimientos y la técnica peruana aplicada en 300.000 personas, no había ni un fallecimiento en menos de 300.000. Imagínense, imagínense. Y esta técnica es aplicada por Perú y el doctor hoy nos las presenta, ¿verdad, doctor? Así es, y creada por nosotros. Los principios fueron sistematizados por nosotros mucho antes de que aparecieran estas publicaciones, en los años, a inicios del año 90. Si le fuera posible pasar el protocolo de seguridad en pantallas que le envié las imágenes... Ok, ahí está un protocolo donde detalla... Ese es nuestro protocolo de seguridad que detalla los principios que hay que observar para lograr el objetivo que nos hemos propuesto en este programa, que no haya más muertes en liposucción en Perú. Increíble, doctor. Esto es posible, y lo digo profesional, científica y académicamente en forma categórica. Uno de los principales conceptos es hacer la liposucción solo bajo anestesia local. ¿Solo bajo anestesia local? Estrictamente. Ok. La anestesia peridural por sí misma tiene una mortalidad de un caso de muerte por 4.000 anestesias peridurales, que es la que se usa cuando se realizan operaciones, liposucciones masivas en un solo día. Eso es muy riesgoso, muy peligroso. En segundo lugar, trabajar por sesiones, realizar la liposucción por sesiones, 3, 4 sesiones, y estamos haciendo que una intervención que en otros casos se complican por querer hacer todo en un solo día, se vuelva una intervención muy sencilla, muy fácil y muy segura. Y en tercer lugar, no retirar más de un litro de grasa por día, o máximo dos, como dice Taymorian. Entonces, podemos evitar los casos de embolia grasa, una de cuyas causas es este hecho de retirar, a veces con orgullo para el cirujano, 7, 8 litros de grasa en un solo día. Es una barbaridad. Eso puede ser un desequilibrio en la persona, ¿no? Totalmente, es un desequilibrio hematológico, hemodinámico, etcétera, etcétera. Dios mío. En cuarto lugar, no asociar operaciones. Hay pacientes que van al cirujano plástico por una liposucción, pero también quieren hacer un lifting y un implante de mamas. Y lo hacen. Internan a la paciente, en 3, 4 días hablan con la paciente, le explican la razón de esta asociación de intervenciones. Pero son esos los casos que tienen un alto índice de complicaciones muy severas y a veces fatales. Y las que vemos en la televisión, de que una persona entró a un quirófano y terminó falleciendo con complicaciones, son porque no aplican estos protocolos, quieren hacer todo una vez. Entre otras cosas, puedo mencionar dos casos. La embolia, que puede ser embolia pulmonar, tromboembolia pulmonar. Eso es cuando retira más grasa de lo debido. Así es. Y hay mucho tiempo operatorio. Y la embolia grasa, cuando se retira grandes volúmenes de grasa. Y la intoxicación por anestesia, o el exceso de anestesia que lleva a la paciente a planos profundos y paro respiratorio. Dios mío. O el exceso aún de anestesia local cuando se quiere hacer. Todas las zonas en un solo día con anestesia local, lo cual es también una equivocación. Es una equivocación terrible, que es la que causa muertes. Se debe hacer liposucciones en sesiones seriadas. Estrictamente bajo, con pequeñas dosis de anestesia local, como las que usamos siempre. Pero no pensar que porque usamos anestesia local, podemos realizar mega liposculturas. O sea, esto, mire, escuchen bien, para todas las personas que están interesadas en hacerse una liposcultura, liposucción, cual sea el caso. Usted que está aquí viendo cómo se está garantizando el procedimiento para que usted saludablemente pueda lucir mejor sin entrar a riesgos que puedan llevar a poner su vida en peligro. Bajo estándares que ya han sido categóricamente garantizados de que no ha habido dentro de 300 mil pacientes una afectación de la vida. En estos casos ha mencionado sobre la anestesia local, sobre las sesiones de liposcultura y cómo esto realmente va a reducir el riesgo de que usted pueda sufrir un peligro de vida. ¿No, doctor? Así es. Toda la experiencia acumulada desde los años 80 y 90, los he presentado en mi tesis para optar el título de cirujano plástico. Si pudieran poner la tesis en pantalla. A ver, por favor, si tienen ahí la tesis en pantalla. Ahí está. Este es el documento que avala todo lo que le estoy mencionando. Y no solamente en forma pública, televisiva, sino científica y académicamente. Claro. Y acompañada esta tesis de esas publicaciones que he mencionado que se han hecho en esas revistas científicas que aparecen en la publicación, pero cinco años después de que apareciera mi tesis. Increíble. Por lo tanto, el protocolo de seguridad es creación nuestra, es creación peruana. Y comprobado por otros medios. Y aplicado en otras latitudes. Increíble, increíble. Doctor, usted, eso es lo que a mí me gusta bastante, de que nosotros como peruanos sepamos brindar lo mejor para las personas, ¿no? Y el profesionalismo que usted está poniendo acompañado de la experiencia Basta, creo que está dando un aporte a la medicina peruana. Y también ayudando muchas vidas a que puedan lucir mejor sin necesidad de caer en un peligro, pues, de vida. Así es. Y el propósito de este programa, si tuviera uno solo, sería evitar nuevas muertes por liposucción en el Perú. Y no una muerte por semana, por mes, y hasta dos casos de muerte por mes. Y estadística a la que ya nos estamos acostumbrando. Doctor, ¿y cómo podríamos, de repente, cómo se podría hacer para que estas estadísticas no sean tan masivas, ¿no? Y poder aplicar estos protocolos. ¿Esto tiene que hacerlo el Colegio Médico del Perú o las personas, los médicos, tienen que informarse a través de estos medios de comunicación para aplicarlo en sus trabajos? ¿Cómo usted ve esta situación? Hay un gran problema. Dígalo, doctor. Y es que, económicamente, no es muy rentable hacer una liposucción por sesiones. Y al revés, hacer una mega liposucultura más una operación o dos adicionales o asociadas genera grandes ingresos. Entonces, se trata de renunciar a los ingresos personales para obtener la fortuna de vivir feliz, tranquilo, de no tener una muerte en nuestras espaldas. Excelente. En nuestra espalda. Excelente, lo ha hecho Cervo. ¿Y cómo? Voy a subrayar los dos elementos fundamentales. Ok. Liposucción por sesiones y bajo anestesia local. Por sesiones y bajo anestesia local. Bueno, usted, público televidente, ya está siendo informado con información de calidad de que estos dos puntos a tomar en cuenta dentro de su proceso de liposucultura va a ser determinante para que usted no forme parte de estadísticas lamentables. Y puede usted preservar su vida y saludablemente disfrutar de una mejor imagen de usted. Gracias. Doctor, ¿cómo pueden de repente acceder a sus servicios también, llegar a su clínica? Mi nombre es Iván Arroyo Tobar y está en las redes. Ahora, el teléfono que lo tienen ustedes. Ahí está el 440-1393, ¿verdad? Ya lo saben, marque al 440-1393. Usted ha visto toda la información detallada y la garantía de que su vida no correrá peligro aplicando todos estos parámetros que son importantísimos para preservar la vida. Tengo que subrayar por un tema que conoce muchas personas en el país por los últimos acontecimientos de estas dos semanas. Mi clínica es Clínica Arroyo. Clínica Arroyo. No tiene otros agregados, no tiene otras variantes. Ok, Arroyo, así. Clínica Arroyo. Clínica Arroyo. Ya lo saben, seguridad y garantía para todos ustedes en el trabajo de la hiposcultura con todos los estándares garantizados, ya lo saben, con el doctor más que de 42 años de experiencia, donde usted puede lucir bello y hermosa para este verano. Así que alístese. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Últimas palabras para su público. Gracias por su atención y espero que este mensaje pueda llegar a todas aquellas personas que tienen programado someterse a una liposucción en los próximos meses, semanas, tiempos. Bueno, esto ha sido todo. Vámonos a un corte comercial y regresamos con mucho más aquí en TGT porque le tenemos un super programa y de calidad sobre todo. Ya volvemos después del corte. La comodidad y el buen gusto en un solo lugar. Muebles Maldonado, calidad y diseños exclusivos en salas, comedores y dormitorios, todas en finísimas piezas de caoba y cedro. Te esperamos en nuestro único lugar de ventas y exhibición, en el Parque Industrial de Villa El Salvador. Teléfonos 287-1210 y 260-5033. El mueble anhelado, solo en Muebles Maldonado. El mueble anhelado, sigue serviendo con shaving. ¿Estás pasando bien? Sí, Hassan, lo que pasa es que quiero cambiar dólares Pero no quiero hacer colas No quiero hacer muchos trámites Y tampoco quiero que me roben Entonces no sé qué puedo hacer Tienes que probar non-cash ¿Non-cash? Claro A ver, muéstrame Somos non-cash Nosotros te ofrecemos un tipo de cambio Tan bueno como el de la calle Y una transacción mucho más rápida y segura Desde tu celular o computadora Non-cash, tu casa de cambio online La comodidad y el buen gusto en un solo lugar Muebles Maldonado Calidad y diseños exclusivos en Salas, comedores y dormitorios Todas en finísimas piezas de caoba y cedro Te esperamos en nuestro único lugar de ventas y exhibición En el Parque Industrial de Villa El Salvador Teléfonos 287-1210 y 260-5033 El mueble anhelado Solo en Muebles Maldonado Chicos, volvimos por hablar porque se viene la Navidad Pero la Navidad trae unas cositas malas Sí, nos roban más Así que como habíamos estado hablando de los incendios Dije, es momento de hablar un poquito de seguridad ciudadana Así que prendimos la batiseñal y nos trajeron al señor Héctor Aranzáez Jefe de ventas de Watchmen Perú Para hablar justamente sobre las alarmas ¿Qué es lo que más habéis pedido? Y si lo que estamos pidiendo es lo que nos sirve realmente ¿No? Y creo que ponemos en nuestras casas en verdad ¿No? Eso que entra el ladrón y sale Chihuahua Nomás ladrando tampoco, tampoco es Gracias por venir Héctor, ¿cómo estás? Hola Cristina, gracias por la invitación Encantado de estar aquí A ver, ¿qué es lo más buscado en el mercado? ¿Qué es lo que la gente compra? Que sirva o no, pero que compra Mira, la verdad, la gente lo que más compra son las cámaras clásicas Que vemos en todas las calles, ¿no? Que en las noticias vemos todas las mañanas robaron Y el video, y el video, y el video, ¿no? Es una camarita que la ponen a un... Exacto, es a través de un cable, a través de internet Y la gente puede verlo a través de su celular Que funciona como alarma así, pero es parte de la seguridad No es la seguridad completa, ¿no? Por eso se ven las noticias todas las mañanas Me robaron, me robaron Y realmente no hay nada más que hacer, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde viene la seguridad con monitoreo Que es lo que vemos nosotros Ok, entonces la cámara me permite gritar ¡Ah! Me robaron, pero nada más Exacto Listo Fue traumada, ¿cómo te roban? Listo, que fue prevencioso, tuve un perfil perfecto ¿Qué tipo de alarma entonces debería ser lo que más la gente debería buscar? Mira, lo que está funcionando muy bien es la alarma con monitoreo ¿No es cierto? El tema de sensores, sensores de movimiento Adicionalmente las cámaras, todo lo demás Los paneles disuasivos, sirenas para la bulla y todo lo demás El delincuente es muy cobarde realmente Entonces al ver sonido, bulla, ellos escapan, evitan todo eso Entonces nosotros buscamos esto, el monitoreo Entonces que vean signos, ¿no? Exteriores Exacto Ah, mira, este lugar está haciendo cuidado Este lugar hay que tener... Ojito, ojito, no puedo entrar Bueno, ahora que se acerca la Navidad Las personas se ponen las pilas Entonces, ¿buscan los mismos tipos de alarmas para la casa y su negocio? Es muy parecido, pero normalmente en el negocio se pueden poner muchas más cosas En la casa no se ponen cámaras por un tema de privacidad, ¿no? En los negocios sí, el dueño quiere poder ver también las cámaras a la vez que poner el sistema de monitoreo, todos los sensores Entonces es parecido, pero en los negocios se ponen valores adicionales Por ejemplo, ¿qué puedo poner en el negocio y qué puedo poner en la casa? Además, ¿no? Las cámaras mirando la caja, me imagino Mirando la caja, mirando el personal A la vez le sirve para ver si las personas están trabajando o no, ¿no? Pero se pueden... Por ejemplo, también temas de esto del detector de humo, cosas así que se puede poner en un negocio Más no en una casa, a menos que en la casa tenga muchas cosas de valor y cosas así que se puede utilizar Me decías detector de humo porque también ven prevención de incendios No, generador de humo Es este, por ejemplo, ¿cómo se utiliza un generador de humo? No es para utilizarlo en todos los lugares Hace poco me llamaron de una empresa que tenía el techo muy alto y un generador de humo ahí no va a funcionar Hay que ir a un asesor, investigar y ver si funciona ¿Dónde funciona muy bien? En joyerías, por ejemplo, en cadena de farmacias, todo lo demás Donde hay productos que sí Por ejemplo, esta área se podría cubrir en 5 segundos tranquilamente Y ya no se ve absolutamente nada Hablando de generador de humo, ¿qué es mito? O sea, va a salir el humo y no voy a ver absolutamente nada Ese es un mito de segundo Va a salir el humo y voy a matar al asaltante de Casi Cámara Así que muere el pobre ¿Prende esto y llamas a la policía? Exacto, nosotros desde la central de monitoreo nos comunicamos con la policía Y mientras tanto el delincuente va a escapar porque no ve absolutamente nada Realmente te deja ciego, ¿no? Y no es nada tóxico, no te malogran los equipos, nada, ¿no? Es un humo concentrado Como el de discotecas Ajá No siento que sale, pero salen una cantidad Intenso Exacto Bueno, amigos de TTT, les tenemos una sorpresa Miren lo que Héctor nos va a decir ahora ¿Tenemos un código para que ellos? Ah, sí, sí Todas las personas que nos llamen a la empresa Se comuniquen con nosotros a través de redes o por los teléfonos Les vamos a dar dos meses de mantenimiento gratis Si llaman de parte de ustedes Miren, dos meses, ¿qué más quieren? Mira, acá no solo vas a ahorrar platita Si no, te vas a ahorrar mucho dolor de cabeza Así que llama de parte de TTT Y van a tener dos meses de mantenimiento gratis Gratis Por vernos Así que ya sabes Los contactos están acá Tic, 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 tic Ahí están los teléfonos Así que ahora lo único que te falta es usar tu dedito y llamar Ahora vamos con Hassan Increíble, dos meses gratis Ya lo sabes Asegura lo que tanto quieres Estás alcanzado y has logrado Y sobre todo con dos meses de mantenimiento gratis Increíble Increíble Pero también ya ahora que se viene diciembre Un mes de festividades, de alegría, de reuniones Quiero recomendarte a Marcia Cackeys Los mejores en tortas Regalos personalizados Dulces Para que puedas endulzar esa tarde, noche o mañana A la persona que tanto quiere O de repente un cumpleaños En la empresa, en la familia Solamente con una simple llamada Comunícate a los números que aparecen en pantalla Y comienza a disfrutar de un sabor inolvidable Y sobre todo súper personalizado Ahora sí, vámonos con Cristina Que nos tiene otro invitado Sí señores, otro invitado Cristina, hoy día está a fuego Hola chicos, ¿cómo están? No, no podía perder este invitado Porque la noticia salió la semana pasada Y es súper importante que sepamos esto La noticia fue El Perú retrocede una década En la lucha contra el hambre ¿Y por qué está pasando esto? Entonces pedimos por favor al señor William Campbell Que venga y nos explique un poco de eso Que fue una de las personas que estuvo en la presentación Bienvenido William, gracias por estar con nosotros Así que vamos a ver un tonito un poquito más grave Porque morirse de hambre no es gracioso Para nada William, el informe que han realizado Informan que nuestra posición En el índice general del hambre Ha retrocedido un montón ¿Por qué? Bueno, ha retrocedido Muchas gracias por el espacio Ha retrocedido el índice En el año 2019 Luego de un serio retroceso del hambre En donde el hambre estaba disminuyendo considerablemente en el país Desde que lo estamos midiendo en el año 2000 Pero luego llega el año 2019 Donde llegamos a una especie de estancamiento Y bueno, pasa la pandemia Pasan las crisis Pasan las guerras Suben los precios Y claro, el día de hoy estamos con un índice Que de 14.0 Ha subido a 17.7 puntos ¿Qué es lo que explica este índice del hambre? Lo que busca explicar es un poco Cuáles son los efectos del hambre Es decir, en una escala de 0 a 100 puntos Identifica en donde el hambre es bajo En donde es moderado En donde es serio Y en donde es extremadamente grave El índice en Perú Se encuentra ahora en este espacio Donde tenemos un hambre En teoría moderado a nivel nacional Con un índice de 17.7 Pero cuando empezamos a desvenuzar este índice En cada uno de los departamentos Que tenemos aquí en el país Pues vemos que hay departamentos Que están con un índice muy serio Con un índice que realmente Necesitamos empezar a mirar de cerca Mirando las provincias Podemos decir Tengo un boom agroexportador Un boom minero En estos lugares no debería haber hambre Además debería haber bonanza Debería estar mejor en los colegios ¿Qué ha pasado? Exactamente Lo que ha pasado es que Creo que hemos dejado Que el hambre se solucione A partir de estrategias De desarrollo económico tradicionales Vemos que las prioridades políticas O las prioridades de los actores Que están en el sistema De gobernanza alimentaria Han dejado que el desarrollo Guíe el proceso Y lo cierto es que sí Tiene un impacto Y una correlación muy cierta Pero hasta un punto Eso lo vemos cuando analizamos El índice del año 2000 Al año 2018 En el Perú El hambre ha venido Acá está el hambre en el Perú ¿Cuál es el departamento Con más hambre? Bueno El hambre está en todos los departamentos Ojo Incluso los que están En el hambre más bajo Que son Ica Y Lambayeque Que son dos de las regiones Agroexportadoras con mayor potencia En el país Pero donde más hambre hay En este momento Es en Apurímac Que tiene un índice De 29 puntos Huancabelica Que le sigue muy de cerca Y luego están otros departamentos Pues como Como Loreto Ucayali Puno Que Guadamuco En donde el hambre Está por encima En los 20 puntos Hay otro cuadro Justamente donde se ve Producción por fa Pásame el otro cuadro Número dos Donde se ve justamente Esta escala O sea Los que estamos más abajo No es Lima Tampoco Exactamente Es uno de los datos Más curiosos Que lo hemos visto Por segundo año consecutivo Este informe Lo venimos sacando Como parte de la Alianza 2015 Que es un grupo De organizaciones europeas En donde está El Betas La cooperación suiza Chesby La cooperación italiana Weltfungerhilfe La cooperación alemana Y ayuda en acción De la cooperación española Y uno de los temas Que más nos llamaba la atención Era justamente El caso de Lima Lima donde Está la bonanza El crecimiento económico Donde está toda la Que mucha gente migra acá Porque dice acá Voy a conseguir trabajo No voy a tener Mala idea Y tenemos un índice de hambre Que está peor Que el promedio De los departamentos De la selva peruana Y claro Cuando empezamos a desmenuzar ¿Por qué se está dando esto? Pues creemos que Sin duda Hay efectos varios Está el tema La informalidad El empleo Cómo nos afectó La pandemia Pero también Cómo nosotros Somos los que estamos Directamente Impactados Por las crisis De Hemos tenido crisis Cambiaria Creces de inflación Ahora crisis de alimentos Crisis de fertilizantes Los alimentos que Porque el alimento Está ahí Pero no lo podemos comprar Claro Y sale En cada una señora Justamente Que la entrevistamos acá Justamente para TTT Nos decía eso Veo la comida Pero no la puedo comprar Y cuando me la donan No la puedo traer Porque el flete Sale del precio O te agarra un paro Como el que tenemos O nos agarra un paro Veamos el último cuadro Porfa Que este cuadro Nos dice Justamente Donde está El hambre Y ahí es donde está El hambre está En la sierra Las zonas geográficas Que no ha podido Terminar de recuperar Esta Cerrar No ha podido terminar De recuperarse Después de la pandemia No ha habido un efecto Un rebote económico Hemos tenido crecimiento En el año 2021 Tenemos crecimiento En el año 2022 Menos del que estaba Previsto Es cierto Pero es una recuperación Económica Y no está llegando A estas zonas Y en este cuadro Justamente se mencionaba Como Lima Lima Metropolitana Que está separado De Lima El resto De la costa Pues está peor Que la selva Chicos Si quieren saber Cómo Y tener mayor información Estamos dejando acá Los contactos Justamente de la alianza Para que tengan Más información Creo que es importante Que todos hablemos Sobre el hambre Y no pasar desapercibido El tema Ahora vamos con Hassan Que tenemos algo Con él Bueno Hemos llegado a la parte Que no nos gusta Señores No nos agrada Cuando ya estamos Casi en la parte Final Pero ahí Tengo algo por aquí Mira la tortura De Hassan Yo todavía Si voy a escapar No Quiero despedirme Con eso Pero agradeciendo Él solito Cogió el azul Yo no cogí el azul Él solito En su manito La cogió Yo no fui Eso es lo que nos toca Hoy día De los dulces japoneses Así que vamos a ver Que tenemos entre manos Vamos a cerrarlo De esta manera Bueno Cristina Siempre me sorprende Como estos sabores Uy está bien duro esto No 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 La semana pasada Me estaba el mismo truco Que estaba duro Y no se podía Estaba bueno Era de arberja Este miren Este manito Uy no se puede abrir Uy este chico No le ando a comer su Ah ahí está Ahí está Uy qué es esto Uy verdad Uy miren Increíble A ver Parecen las barritas de chicle Sí ¿Son chicle? ¿Son chicle? Parece Miren tienen como A ver camarita Tiene como un paso De agua Acá Uy Se ponen agua No creo No creo Pero acá miren La cara de la persona Que lo comió Los colores Súper frescos A ver Me sabe a hierro Bueno señores Ya lo saben De lunes a viernes Siempre sigan De 2 a 3 de la tarde Por Nativa Televisión Nos conecta Ya lo saben Sí Vamos a ver Así que voy a probar Esto Y yo voy a probar Este que miren Tiene una cara de manisito Es como No solitas cojiste Esa es la sola A ver Un sabor raro Un sabor raro Yo gané Estaba buenazo esto Me voy Nos vemos Chau 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 Estaba buenazo Estaba buenazo Eso nos voy a invitar Hola chino Hola ma ¿Vinieron a poner el internet? Justo estoy probando ¿Funciona bien? Sí Fallando como siempre Y decían que era fibra Ahí está el módem Una caja Un cable extra Ah y la dejaron a ella Ay no Ya nos metieron la raza Rápido Cámbiate a win El internet hogar 100% fibra óptica Que nació para hacer las cosas diferente Tenemos el mayor puntaje de velocidad del Perú Y no lo decimos nosotros Lo dicen los expertos Cámbiate a win El internet de los winners A veces Empezar resulta difícil La distancia a la meta se ve gigante Incluso desafiante Y encontrar una ruta rápida para llegar Es solo una ilusión Como si alcanzar lo que buscas No fuera para ti Pero tienes claro que no hay un solo camino Que cada día es una nueva oportunidad para seguir Y que con cada sol que nace Nace también una oportunidad De avanzar De crecer De vencer Venga lo que venga lo lograrás Porque el camino que recorres Es el correcto Tu camino New Athletic No va a ser